Se va a volar ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa chiquitita? ¿Qué pasa? ¿A dónde estará tu nido? Decime vos, ¿a dónde? Muy bien, hay arriba pero muy far from over there ¿Qué pasa mami? ¿No vas a correr? ¿No vas a volar? ¿Correr? ¿Lo vio? ¿Lo vio el bebé? ¿What if eso es el bebé? No, lo veo un poquito más grande Estaba allá el bebecito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá está, mirá me parece No me muevas papito Ay, ojalá que lo encuentre Y no te vio No te vio A ver, vamos a intentar Ponerte en otro lado papi Allá, vamos a dejar ahí A ver si te ven ¿Ok? Vamos, vamos Hay que cuidar de estos Que no lo vea Ay, ay, le vio ahí Bien, bien Bien Ya le seguí, lo seguí, lo seguí, lo papi Seguí, 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 la Vamos a ver eso Muy bien, muy bien Vaya, vaya, vaya con la mamá Vaya con la mamá Ay, comece Ay, 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 ay Morrigo Vaya conmúsica Gracias por ver el video Gracias por ver el video Otra vez lo encontramos ahí Así que agarré el nidito Y lo puse ahí Pero hay mucho sol Así no le va a hacer mal el sol Espero que mamá lo encuentre Poesito Está arriba Está arriba No le va a hacer mal el sol 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 No le va a hacer mal el sol